El día de hoy le estoy instruyendo al Secretario de Servicios Públicos de Tampico para que con estas 3.000 nuevas lámparas LED de 50 watts pueda ya reemplazar y subsanar todas aquellas que están en mal estado. Estoy diciendo que por favor todo el perímetro de la zona sur de Tampico las aplique para que no quede ninguna lámpara en malas condiciones. Tampico necesita estar iluminado y como lo mencioné en mi campaña que en menos de 6 meses Tampico iba a estar al 100% iluminado y es algo que los vamos a cumplir a todos los tampiqueños. Con estas 3.000 lámparas van a estar aplicadas a la zona centro de Tampico, a la colonia Tamaulipas, Golfo, Indeta Pérez, la colonia Campbell, la colonia Pueblo, la Barandillas, Lobrera, la Laura Aguirre, la Tolteca. Todas esas colonias vecinales que están en el primer cuadro, segundo cuadro de Tampico. Próximamente van a llegar otras 3.000 luminarias, esas van a ser asignadas a la zona norte para que así podamos comprender, tener una ciudad más segura y darle esa tranquilidad a los ciudadanos que ellos estaban demandando. ¿Cuántos invierten? Estamos invirtiendo en la primera partida 3 millones de pesos, vendrán otras 3.000 en este mismo mes con otra inversión de 3 millones de pesos y estoy haciendo, estamos haciendo otro pedido de otras 3.000 para el mes de abril de otros 3 millones de pesos, una inversión de 9 millones de pesos solamente en luminarias para Tampico, en la cual también van a causar un ahorro en el consumo de energía eléctrica. ¿Qué porcentaje?